Y vamos a cambiar de tema porque hoy día tenemos con nosotros al Cónsul General de México en la ciudad de San Antonio, Texas, Rubén Minuti, quien ha estado muy de cerca con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del llamado tráiler de la muerte. Cónsul, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Estamos a sus órdenes. Gracias, Cónsul. Déjeme iniciar con esto. ¿Qué información tienen hasta el momento sobre los sobrevivientes? ¿En qué estado de salud se encuentran? Es la que se proporcionó ayer por la tarde. No ha cambiado la información. La estamos actualizando momento a momento. Una de las personas con nacionales se encuentra en estado grave todavía. Otra persona con la que hemos tenido contacto diariamente, personalmente incluso, hemos visitado las instalaciones hospitalarias. Se encuentra estable, se encuentra bien. Como informamos, se pudo comunicar ya con sus familiares. Labor en la que participamos exitosamente y se sigue recuperando esta persona. Hemos estado muy de cerca con ella y se le informó ya de todos los servicios que se ofrecen por parte del consulado, de la cancillería y igualmente con sus familiares. Están ya muy bien informados y están muy acompañados por nosotros para efecto de brindarles todos los servicios consulados y todo el apoyo en esta situación tan difícil. Cónsul, usted ha estado muy de cerca desde que inició esta tragedia. ¿Han logrado contactar a los familiares de todas las personas que han fallecido? ¿Y si se han logrado identificar a todas estas personas? Hemos contactado ya a 15 familias, 15 familiares. Recuerden que el número que tenemos hasta ahora, que es preliminar, es de 27 personas fallecidas, presuntamente de nacionalidad mexicana. Estamos trabajando intensamente con un gran equipo para contactar a las demás familias, en su caso. Y seguimos también en espera de más información de las autoridades federales estadounidenses para el resto de las personas que faltan por identificar, tanto fallecidas como hospitalizadas. Hace unos minutitos, hablábamos aquí en Hoy Día con la madre de Marcos Antonio Velasco. Ella dice que encontraron su acta de nacimiento en su cuerpo. ¿Sabe usted algo respecto a él? Ella se muere por saber de su paradero y quiere corroborar que efectivamente es su hijo el que perdió la vida en este tráiler. Estamos trabajando en todos los datos en respecto a la investigación. Mientras las autoridades que tienen el control de la misma no den pauta para ello, no podemos compartir ningún tipo de dato. Estaría reservado el comentario al respecto y estaríamos en contacto con la familia en caso de ser necesario. Y les avisaríamos a ustedes de inmediato. Pues esperemos así sea, Cónsul, porque a la mamá le pidieron que se previniera para lo peor y ella no sabe si pensar si su hijo está dentro de estas personas que lamentablemente han perdido la vida. Así que le agradeceríamos mucho si se pudieran poner en contacto con ella. Nosotros estamos intensamente trabajando en ello. Descuiden, lo vamos a hacer. Ayúdenos en esto. Recuerden que no se puede compartir información si no es información corroborada. Claro. Para no, ustedes saben, para no dar un dato que después se vaya a variar y eso sí sería grave. Entonces, ayúdenos. Sabemos que tienen conciencia y comprensión y paciencia y nos ayudan a compartirla en el momento oportuno. Ahora, ¿ya se sabe que todas las personas ya tienen nombre y apellido de todas esas personas que perdieron la vida dentro del tráiler? No exactamente, es lo que le comentaba al principio. Faltan personas fallecidas por identificar. Tenemos a estas 27 presuntamente con nacionales por diversos elementos que se han encontrado. Continúa el proceso de identificación para corroborar la parte documental con métodos científicos, tecnológicos. Y estaremos, caso por caso, estaremos contactando a familiares y de acuerdo a lo que decida la familia, se procederá para efectos de anuncios, para efectos de información a ustedes. Ustedes lo saben bien. Hay información reservada, hay información confidencial y la que decide esto es la familia. Estaremos en contacto. Ya estamos en contacto con varias de ellas. Estamos acompañándolas, están ya informadas sobre todos los servicios que se prestan, sobre repatriación, asesoría jurídica, asesoría legal, sobre permisos humanitarios. Todos los servicios ya le fueron compartidos en su integridad, en su totalidad informativa y seguimos buscando familias intensamente por todos los medios. Cónsul, por último, me puede decir brevemente si usted ya se ha comunicado o el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comunicado con usted sobre esta tragedia. Estamos permanentemente en contacto con la Cancillería, con la oficina del presidente de la República, con todas las instancias del Estado mexicano, coordinados con el INAMI, con todas las instancias que están participando. Efectivamente, fluye la información de manera continua y permanente durante todos los días. Cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar tan de cerca, pues tratando de investigar los nombres y los apellidos de estas personas que lamentablemente han perdido la vida porque los familiares están desesperados y pues ellos esperan su apoyo como se lo han venido dando. Muchas gracias. Es nuestro trabajo, no tiene nada que agradecer. Estamos para servirle y gracias por ayudarnos a difundir la información. Les suplicaría que nos ayudara, por favor, a que se conozcan estos números telefónicos. El del SIAM, que es un número centralizado, es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, 520-623-7874, repito, 520-623-7874, y el teléfono del Área de Protección del Consulado General de México en San Antonio, también abierto 24 horas, 24 7, y es el 210-872-4386, repito, 210-872-4386, y muchas gracias por su invitación. Estamos a sus órdenes. Muy buen día. Gracias, Consul. Y solo quiero añadir que si están llamando de Latinoamérica, tienen que presionar el 001 antes de comunicarse con estos números.